hola que tal les voy a enseñar a tener internet gratis en su android esta es la nueva forma ya que android vpn deja de funcionar hay otra forma de conectarse por vpn pero eso lo hare luego bueno lo primero es entrar al opera y copiar todo como yo lo tengo save le dan a save y veran que conecta como vieron internet gratis para que vean que no tengo saldo no no tengo saldo bueno eso seria todo bye save le dan a save y veran que conecta y veran que conecta como vieron internet gratis bueno lo primero lo primero es entrar al opera y copiar todo como yo lo tengo ok android vpn deja de funcionar hay otra forma de conectarse por vpn pero eso lo hare luego hola hola que tal les voy a enseñar a tener internet gratis en su android esta es la nueva forma ya que tene y